Mi familia ¿Dónde vivo en Bremen? Me llamo Anna. Mi abuelos Wolfgang y Andrea. Mi madre se llama Lisa. Mi abuelos Umbrella y Gustav. Mi padre se llama Heinz. Mi tía se llama Lena. Su esposo se llama Ray. Mi tío se llama Jan. Su esposa se llama María. Mis hermanos se llaman Sarah y Mike. Mis primas se llaman Matilde y mis primos se llaman Thomas. Adiós. Me encanta mi familia. ¿Cómo es vuestra familia? Hasta mañana. Hasta mañana. No. analyzes. Si no. Preso. Su esposa. Gracias.